Yo nunca, nunca había visto el orfanato, siempre he estado traumatizado. El día que la vi, me acuerdo que estuve un mes durmiendo con mi madre, tenía yo 6, 7 años. Me acuerdo que yo siempre tenía que dejar la luz del pasillo encendida. Cuando se apagaba la luz, a mí se me aparecía Tomás, me aparecía la cara y lo pasaba muy mal. A ver, había noches que ni dormía. He visto el orfanato una vez en mi vida y me traumaticé hasta todo el punto que no he sido capaz de verla nunca más. Bueno, yo la vi con 6 años. Es más, el día del preestreno, los demás chicos que salen la película, tantos carcasas como los demás, no pudieron ir a ver la película porque, como es normal, tenían 6 años como yo y no es una película para niños de 6 años. Pero yo al ser una parte protagonista de la película, pues tenía que estar allí, ¿no? Primero te doy una pequeña anécdota que es ese día yo desarrollé la metodología perfecta para no escuchar nada. Yo la peli la vi así, tal cual. Yo cogí el óvulo, lo metí adentro de la oreja, entonces con esta parte de aquí hacías un pliegue y te queda como una pizza. Entonces así apretado y con los ojos cerrados. Yo me acuerdo que vi así la película con mi madre aquí y mi hermano aquí. Y era como, ¿ya está? ¿Ya ha pasado el susto? Vale, sí, ya puedo mirar. Ya digo que nunca me he decidido volver a verla porque no sé cómo afectaría. Y era solo escuchar el nombre o ver la carátula. Yo a veces veía la carátula por casa y ya... Uff, me entraba un algo, ¿no? Un respeto. Sí, es verdad que no me acuerdo de todo, entonces no sé el porculo que llegara a enrodarse. Porque algunos días tendría yo de... Madre mía, el niño que pesado. Pero en ese momento yo solo me acuerdo que iba ahí a jugar, a pasármelo bien. No tenía muy claro lo que estaba pasando, ¿no? Y después ya te empezó a venir todo como, oye, que te han llamado para estar nominado a los huellas. Y yo era como, ¿para qué? ¿Sabes? La única película que he hecho en mi vida, ¿cómo puede ser? Con seis años... A mí yo creo que me fue muy bien el boom que tuvo el orfanato para entender lo que es el mundo del cine, ¿no? Tanto experiencia como el despliegue de mi carrera, ¿no? Me lo dio. Y poder trabajar con gente tan maravillosa como Belén Rueda, J. Bayona, Fernando Cayo, Montserrat Carbuya, Genarín Chaplin, por ejemplo. Mi medio, pues bueno, todo, ¿no? Conocimiento, sabiduría y ganas de seguir en este mundo. Después del orfanato hice algunos peditillos más. Sí que estuve, bueno, en filasores ciegos, en pajas de papel, proyectos también muy bonitos. Y luego, bueno, por causas de la vida tuve un parón de edades. De no encajas aquí, eres muy grande, eres muy pequeño para lo otro. Después también yo, bueno, en mi vida me independicé con 17 años, me fui de casa, he estado viviendo un poco por España. Tuve ese momento de decir, hostia, puede ser que ya no valga, que ya no sea mi momento. Luego retomé fuerzas otra vez cuando volví a Barcelona y dije, no, no, tengo muy claro que quiero ser actor, quiero seguir en ello. A día de hoy ya sé que es un trabajo, que la gente se gana la vida con ello, que no es un juego y quiero tirar por aquí. Pero sí que es verdad que el momento del parón a mí un niño de orfanato me supuso un poco de drama, ¿no? Llegar a cuestionarte de, realmente, nunca voy a seguir de allí. O sea, estoy en el orfanato y ya no va a haber nunca nada más. Eso es algo que me he preguntado muchas veces. Hasta estuve, a ver, no he llegado a entrar en una gran depresión. Pero sí que he tenido épocas un poco depresivas, ¿no? De querer hacer, sobre todo, mucha impotencia, ¿no? Es decir, yo sé que puedo y tengo las ganas y tal, tengo la capacidad, pero no tengo la oportunidad aún, ¿no? Y ya un poco más mayor, debería tener 12 o 13 años, puede incluso 14. Bueno, de fiesta con los amigos en una casa, pues un amigo me dijo, ah, voy a poner el orfanato. Y a mí ya se me cambió la cara y le dije, no. No, no, no la vas a poner. Mi amigo estaba, que no, que la voy a poner, que no sé qué. Y yo, que no la vas a poner porque no quiero que la pongas. Me ayudaba que me fui al baño y cuando volví me había puesto la película, estaba al principio. Y ya se me cambió la cara totalmente y ya le dije, ya la estás quitando. Porque ya me entraba como angustia, ¿no? De recordar toda esa mala etapa que ya había pasado, no por la película, sino por lo que me había causado a mí mentalmente al ser pequeño, ¿no? Pero al destacar la película es, bueno, una obra de arte, ¿no? Se me puso un poco chulo y os pongo también porque la situación, ¿no? De la fiesta y demás. Y acabamos peleados hasta tal punto que, bueno, le di un golpe y casi le son por la nariz. Y después fue mi amigo que al hablar con otra amiga vino y fue él quien me pidió perdón. Me dijo a mí, lo siento, cuando era yo quien le había pegado a él. Sería yo el que tenía que pedir perdón, pero él se dio cuenta de lo que me había causado, ¿no? De esa angustia. No llegaríamos al punto de ataque a ansiedad, pero casi, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues bueno, estoy trabajando en proyectillos. Sobre todo sigo intentando formándome como actor. Todo lo que puedo y más. Tanto en cursos como ayudando a la gente en pequeños proyectos, ya sean cortos, en pequeñas series, capitulares. Y al día de hoy, pues esperando un poco, bueno, la oportunidad, ¿no? Para resurgir de las cenizas, ¿no? Como digo yo. Por muy cruel que suene, no matar, pero un poco... Tampoco es olvidar, ¿no? Pero como demostrar a la gente que el niño del orfanato ya no es un niño, ¿no? No tienes que hacer que la gente se olvide del niño del orfanato, sino primero tú tienes que olvidarlo un poco, ¿no? Y ya sabes, es verdad que es algo que siempre va a ser parte de mí, porque no dejo de ser yo. Pero saber apartarlo, ¿no? Es decir, eso ya fue, fue muy bonito. Ahora soy yo, Roger, con 22 años. Vamos a tirar para adelante, vamos a demostrar al mundo que puedo hacer más, ¿no? Y puedo volver a hacerlo con 22 años, si no lo conseguís. Tendría que recuperar un poco esa mentalidad de niño. Yo creo que todos, ¿no? Todos adultos deberíamos recuperar a veces un poco la mentalidad de ese niño, de no juzgar tanto a la gente, no pensarnos tanto las cosas, no ser tan críticos con nosotros mismos. Y jugar un poco más, ¿no? Jugar y divertirnos de la vida, porque al fin y al cabo vida solo hay una. Tienes tanto tiempo para vivirla y disfrutarla. Y si realmente luchas tanto por algo y al final lo consigues, es que te lo mereces, ¿no? ¿Y qué me diría a mí ese niño? Sinceramente, con la mentalidad que yo recuerdo de 7 años, me diría que no me preocupara tanto por las cosas, que no me comiera tanto la cabeza, que disfrutara, que soy muy joven, que me queda mucha vida por delante y que si realmente tengo un sueño, que fuera por él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!